La casita del horror 34 Amantes del arte de Springfield, buenas noticias, el museo de arte cerrará para siempre Y en lugar de eso, toda nuestra colección será digitalizada y vendida por una fortuna en la cadena de bloques como tokens no fungibles o NFT No importa lo que eso signifique Ahora convirtamos nuestro horrendo arte en dinero de computadora Empezando con la auténtica obra maestra, mi trasero Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Seguimos con los Simpsons y es que estamos en un capítulo de la casita del horror, en este caso la 35 He escuchado bastantes cosas buenas de esta casita, de esta temporada Y la verdad está empezando bastante cool ¡Tecnología! ¡Perdí a Bart para siempre! ¡No! ¡Sí! Cariño, ¿recuerdas que siempre dijimos que ojalá que Bart fuera menos fungible? ¿Le pasó algo a Bart? Chava, lo convirtí en un NFT Son las partes que abrazas, el resto está vivo, aquí en mi teléfono ¿Mi bebé es una app? No, las apps son útiles, él es un NFT, pero mira cuánto vale ¿Por Bart? Me imagina cuánto valdría Lisa Él es el primer NFT de una persona real No me interesa, necesitamos hacer algo para recuperarlo La verdad es que está bastante costoso, ¿no? Creo que vi un millón y medio Para hacer eso, tú misma debes entrar en la cadena de bloques ¿Quiénes son? Somos intelectos iluminados que salvaguardan el criptobeso Chavales, que todo el mundo estaba serio y él se volvió loco De la nada Totalmente de la nada Esta llave es una puerta trasera del protocolo criptográfico de la cadena de bloques Cuando estés adentro, busca a Bart y úsala para que puedan salir Ah, así que esto es la cadena de bloques ¡No, tonta! Este es el tren de bloques Que recorre sin parar el helado mundo sin amor creado por los hermanos cripto Accionado por el combustible más abundante en el universo ¡FOMO! El temor a perderse algo Tiene sentido ese combustible Encarnación digital de un concepto matemático abstracto necesita limpieza Es porque este es el último vagón del tren, ¿sí? Es la morada de los NFT sin valor Que es el 99% de todo lo que han creado Creo que ser el segundo humano NFT no tiene gran valor ¿Dónde tienen a mi hijo? Está en el frente del tren Donde nunca podrás ir ¿Cuánto apuestas? Chaval, mató a ese pobre huevo, lo aplastó No sé si se dieron cuenta Pero la sangre de ese huevo eran ceros y unos Creo que es un buen detalle, ¿no? Hablando que estén en un mundo informático Felicidades Avanzaste en el tren porque ahora eres tan valiosa como nosotros Los gatitos cariñosos Para eso está el internet Para mirar gatos Pero, ¿por qué valgo más? Porque mataste otro NFT Lo que llamas matanza sin sentido Los hermanos cripto lo llaman perturbación Y le invierten dinero Así que para rescatar a Bart Necesito matar a muchos de ustedes Chaval, lo peor de todo es que lo dijo así, tan sencillo Los voy a eliminar a todos Bueno, creo que tengo que hacer esto Perdón No es nada personal Espero que no sientan dolor La verdad es que de la moda de los NFT Me acuerdo de esos gatos Y me acuerdo que habían unos demonitos Solo de esos me acuerdo Pero sí fue una locura cuando salieron en su momento Chaval, es puchi De hecho, él no debería valer tanto Porque no es tan popular como Tommy Dally El precio de mamá está subiendo ¡Mira el FOMO! Ahora todos querrán NFTs humanos Papá, dijiste que me llevarías a los botes chocones Lo haré Bebe más leche de chocolate Nadie va a poner a otro niño en ese escáner Antes que al mío Tiene sentido que el padre de Mila os lo haga Porque bueno, él es pobre Pero el jefe Gorgory Creo que el tipo sí gana bien No Qué turbio Lo logré Bart, nos vamos de aquí Ay mamá, ¿cuál es la prisa? Escoge un simio aburrido y no te preocupes El mío es excelente masajista Nunca te gustan mis amigos Mamá, casi saca a Bart No dejes que tu hijo se convierta en un humano sin valor Véndemelo Por cien millones de dólares No, papá Si le vendes a Bart al señor Burns Quedará atrapado en la cadena de bloques para siempre Pero es... Y quien creyera que hace muchas temporadas atrás El señor Burns estuvo a punto de adoptar a Bart Esta es mi oportunidad de no perderme de algo Ya me he perdido de todo La burbuja inmobiliaria La primera y la segunda burbujas tecnológicas Y la actual también Solo una vez Quiero ser el hombre que le da todo su dinero a Bernie Madoff Mamá, sal de ahí Papá va a ceder Lo peor de todo es que Homero está a punto de hacerlo Y es su familia, es su esposo y su hijo No sé Lo hizo No puedo creer que lo hiciera Sí, lo hicimos ¿Dónde está Homero? Quiero decirle que su teléfono es pésimo Él, él se vendió Tenía tanto miedo de perderse de algo Que convirtió su vida en un token La eternidad en un tren súper elegante Bart costaba un millón y medio Y Homero cuesta cien millones Yo creo que el dinero va de acuerdo al peso Porque Homero es pesadísimo Un pollo que baila ¿Qué pasó? Nuestro fomo se terminó La voz de ese mono La locura de NFT terminó Ah, los románticos viajes en tren Bueno, ya acabamos del segmento y pasamos a otro Pero el que acabamos de ver con los NFT estuvo increíble Chaval, este es el capítulo viejísimo En donde Bart lo pone a cantar a Bob Patiño Y de tanto que lo hace cantar Hace que a la final la policía lo atrape La verdad es que perdió de una manera bastante pobre Claro, porque la policía había llegado en ese momento Pero aquí no es así Supongo que ese es un what if de lo que hubiera pasado Fue solo al seguir mi corazonada Que encontramos al estrangulador del lado oeste En la parte oeste de la ciudad ¿Puede explicar cómo superó su trauma de la infancia Para ser la psicóloga criminalística más renombrada? Para esa historia tendrán que leer mi libro ¡Oficial Mons! ¿No te dije que luego nos olíamos? Ha pasado el tiempo Ay, qué días, pensábamos que seríamos jóvenes por los siglos de los siglos, amén Algunos lo somos Ah, sí es cierto, como Bart, porque fue asesinado Chaval, ya es un adulto y sale con ese tipo de comentarios Hablando de cosas horribles, necesitamos tu ayuda en un caso Me halagas, pero soy decana del departamento de crímenes verdaderos No puedo solo dejarlo, sí El asesino dejó un mensaje Y se nos ocurrió como que es para ti Hola, Lisa Ocho Como que es para ti, pero dice Lisa, ¿no? O sea, podría ser esa Lisa Tal vez Ruth Flanders creció para convertirse en un comediante de boca muy sucia Pero no merecía esto Solamente una perfiladora súper traumada como tú puede descubrir lo que pasó aquí El asesino se tomó su tiempo Se dividió con esto Disfrutó un juego de solitario Rey rojo sobre una reina roja Este loco no cumple las reglas Órale, sí le sabe Sí, tuvo uno de esos momentos en los que entras en una habitación Y olvidas por qué lo hiciste Al parecer Lisa es una genio en esta área de criminalística ¿Cómo es que mis hombres no lo vieron? Una cosa más Este asesino no se detendrá Habrá otros Sargento, hubo otro El pobre Martin, tío, ¿por qué? ¿Cómo puede ser también el primero? Sargento, tenemos otro Fíjate, eso no lo vemos todos los... Uno más, Sargento Sargento, tenemos otro La mano... Ya, pues, ¿qué onda? O sea, al mismo tiempo todo Cercenada abre el refrigerador que tira desde ese tendón Volcando la taza con el globo ocular que baja por la espina Y asusta a un gato que salta sobre el platito de mantequilla Y hace volar el otro globo ocular Encendiendo la cafetera ¿Cómo ven? Gracias Sí, pero es para llevar, ¿eh? Ya vienen los del otro departamento ¿Forense? No, difusión El olor es penetrante Eh, pleito de enamorados O algo más oscuro Usen la clave entrañas Para el 15% de descuento En la bodega Dospasos.com Ni yo puedo entender Una mente tan perturbada Solo hay una persona que puede Prisión de máxima seguridad De Springfield Bueno, no sé si sea importante Pero a todos los que le hicieron así Eran contemporáneos a Barr A Nelson O sea, eran las chicas gemelas Era Todd Era Martin No sé si tenga algo que ver En la escuela Pequeña Lisa Simpson Realmente hiciste algo con tu vida Después de que hice picadillo a tu hermano ¿Vienes a agradecerme? No Grosera No tengo tiempo para tus juegos, Bob Trabajo en un... Sí, un caso tan complicado Que vienes a buscar mi ayuda Al Sherry se le muestra degollada De hecho, es muy impresionante ¡Mis respeto, psicópata! ¿Qué hay de los mensajes idénticos? ¿Cómo pueden ser todos el primero? ¿En serio, profesora Simpson? ¿Debo darte con cuchara las respuestas? ¿O hablas con acertijos? ¿O sueltas una pista en un anagrama Escondido en algo que acabo de decir ahora? ¡Pierdo el tiempo! Tal vez un poema te ayude Había un brillante machete Que convirtió la cabeza de Bart en Spaguet ¡Más a...! Qué duro O sea La verdad es que Lisa está tan traumada Porque en otros futuros ella es presidente Pero por medio de estos traumas Se volvió una... No sé, policía criminalística ¡Por ir en esa celda, Bob! Y cuando eso pase Donde quiera que yo esté Estaré bailando Mark Simpson brutalmente asesinado Mark Simpson murió de pena O menos Simpson Ahogado con una bola de tenis Tío, pobre Mark ¿De pura casualidad no conoces a alguien Que quisiera matar a Sherry? ¡No! Todos amaban a mi hermana mayor ¿Hermana mayor? ¡Ustedes eran gemelas! Sí, pero Sherry nació primero Tal vez tenga sentido Que ahora seas mi esposo ¡Sherry es la primera! Que loco No pierde tiempo Rod Flanders De Edmonds Puckler Nacieron primero Ese es el patrón Y Bob mencionó un anagrama Que nos llevaría al asesino ¡Eso es! Matadero abandonado ¡Anda la vaca! Chavales, que esto es mala señal O sea, hubieran ido con más patrulleros Y no solo dos personas Y es que para variar Se separan, crack No, tío Eso no se hace Nelson, ¿dónde estás? ¡Oh! La guarida del asesino Se parece a mi antiguo dormitorio ¿Pero cómo? Oh, tal vez el asesino Está en la grabación de seguridad ¿Qué onda con las dobles personalidades, Lisa? Yo creo que una le salió A partir de todo este trauma Que la verdad está bastante heavy ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Quieta! ¿Qué? ¡No puedo ser la asesina! ¡Transformé mi trauma en curación! ¡Obra lo dijo! Lamento el embrollo Pero el chef de la cocina Insiste en llamarlo Martes de tacos No puede ni servir bien las flautas Y espera que no hagamos escándalo Hola, Bob ¿Cómo? ¿Cómo entraste aquí, Lisa? Bueno, sabía que si mataba Suficientes personas En las formas más horribles posibles La verdad No sé si pueden ver la cara de Lisa Pero tiene cara de una completa demente Está bastante perturbada Me enviarían a tu prisión Pero para entrar en tu celda Tuve un poquito de ayuda Lisa la asesina Jamás pensé que fueras capaz La Lisa que conociste No era así Pero yo soy diferente ¿En serio? ¿Personalidades divididas? ¡Qué trillado! Llama a la policía de las ideas La profesora Lisa No tenía... Está bastante cliché Pero está turbio al mismo tiempo Nunca me hubiera imaginado a Lisa De esta manera Deas de que fuera mi cómplice Pero ya se ha ido Ella fue mi última víctima O más bien Fue la penúltima Penúltima Chaval, es la misma música La dulce venganza, supongo Una por empleado Simpson, no puede comer En la sala de turbinas ¿Desde cuándo? No comer aquí Desde siempre El estado paternalista Gana de nuevo No broncearse En el núcleo del reactor No textear al conducir Comiendo costillitas No podar arbustos Con una ametralladora ¿Cuándo se volvieron Tan temerosos? El mundo estaría bien Si la gente usara El sentido común Como yo ¡Fuga! Está bastante loco Que hayan carteles De seguridad Dedicados específicamente Para Homero Ese tipo era el de Plaza Césamo, creo O no sé Número 1 Estado paternalista Cero Estúpida rosquilla De basura radioactiva Mutando mi ADN Mientras duermo Chaval No me digas Que se va a convertir En esa cosa verde Que borró a todo el mundo Como en la casita anterior Bueno De hace mucho tiempo Oiga, ¿quién se robó Mi periódico de Flanders? Lamento eso Merenijillo Pero yo borré El crucigrama Después de hacerlo Para que también Lo disfrutes Mejor de la chimenea Que del horno ¿Verdad? Como verán No hay nada En la Biblia Que diga Que un pastor Y su esposa No pueden tomar Vacaciones Por separado Ay, tío Qué inocentes Son esos niños Perdió los cuadros Porque ese tipo Tenía cuadritos He sido transformado En homerini Y yo Ay ¿Y por qué estoy En la iglesia Cuando hay fútbol? Ves en mi trasero Feligreses Soy gordo Soy co- Es el virus De Homero Simpson Este segmento Está demasiado épico No, todo el capítulo Es increíble El jefe Gorgor Y era gordo No había necesidad De engordarlo más La señora y los gatos Como que se tardaron Un poquito En descubrir El origen del virus Creo que ya es muy tarde Ya bastante Es que hasta los aliens Estén infectados Niños El código genético Súper mediocre De su padre Está siendo transmitido A través de sus eructos Si queremos curar Este virus Necesitamos su ADN Súper mediocre Pero sin ofendernos A su padre Pero sin ofender Ustedes tres Son los únicos inmunes Al virus Tienen que encontrarlo Son las 11.30 De la mañana Aquí Moe Yo, Moe Más cerveza ¿Han visto a nuestro papá? No, solo estos centenares De tontas versiones De él Es lo mejor Que me haya pasado ¿Te estoy imprimiendo dinero aquí? ¿Te estoy imprimiendo dinero aquí? Enseguida Pequeño Homero De Santa El verdadero No estaba en la bolera La tienda de dulces O Burlándose de los hipopótamos Espera Papá comió un cubo De este pollo anoche Cuando eso pasa ¿Dónde lo encuentras Al día siguiente? No sé Pero esto se me hace Bastante parecido Al capítulo De American Dad Cuando todos se convierten Como están A raíz de Desinyección de ADN Está bastante interesante Tal vez en un minuto Ah Este es en realidad El baño más conveniente Para su padre Es el más cercano Que mamá lo deja usar Papá Necesitamos Que salves al mundo Sí, 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 sí ¿Pueden creer Que un idiota Dejó este rascador De espaldas Allá adentro? Miren Llega Hasta abajo ¿Qué? Ahora Por favor aborde El frincomacóptero No lo llamamos así Y luego Pondremos su ADN En el frintabulizador Que no lo llamamos así Está llamando Todas las cosas Con su nombre Y creo que no son Sus inventos Usted hágalo Y todo Volverá a ser normal Un segundo ¿Por qué querría eso? Por fin Todos piensan Como yo Nadie inventa Reglas estúpidas Sobre cascos Para bicicletas O para fumar habanos ¿Quieren conducir Sin cinturón? ¿Hacer videos Mientras caminan? ¿Disfrutar Una soda azucarada? ¡Adelante! No le hacen daño A nadie La verdad es que Esa sociedad Está bastante jodida Todos están Muriendo Literal Es una utopía No Una yotopía Sí Bueno En realidad No quiere que todos Sean como usted Revelación impactante ¡Qué graciosos Son los comerciales De seguros ¡March! Cooperar con nosotros Es la única forma De que su esposa Vuelva a la normalidad ¡Jamás te viste Más hermosa! ¡Qué loco! Giro de trama La verdad Creí que ahí Iba a ayudar Pero Ese está Bastante Loco A un lado Cariño mío Cuando lleguemos a casa Como de serse el mismo Por favor Por favor Si no queda gente competente Que maneje las cosas La sociedad ¡Colapsará! Gente que maneja la internet Que les da la más reciente Mala información Pilotos Que vuelen los aviones Que necesitan Para hacer contenidos O sea El mundo sin expertos ¿Qué? Nada más tienes una voz ¡Qué buen chiste, March! No le prestaron Para nada atención Clásico de Homero Simpson No me dejan opción Pediré un golpe nuclear aéreo Para eliminar a todos Los ciudadanos Somerizados Incluyendo tristemente A la compañía De gira Kinky Boots Eliminando el 3 2 Oye Lo que tú necesitas Es que te rasque la espalda Para que te relajes No No Ay Una Se fue al carajo Todo eso Se jodió el mundo Y la de estudio Y educación Ahí Solo Esto debe ser Just like Living in Paradise Y bueno gente Estamos viendo ahorita Ver como la sociedad Como la conocemos Está colapsando A todo el mundo Ser como Homero Gordos y calvos Y bueno gente Hasta aquí el capítulo De hoy Creo que esta casita De terror Estuvo demasiado Increíble En comparación A las otras Los tres segmentos Estuvieron demasiado Épicos No podría poner Uno encima De otro Pero es mi opinión Me gustaría saber Cual de los tres segmentos Le gustó más a ustedes No me alargo más Con esta despedida Yo me despido Bye Bye